Estamos aquí en la Avenida de la Reforma, en donde se generó la manifestación imitiva del movimiento lésbico-gay aquí de la Ciudad de México. Porque bueno, del otro lado del ángel, ahora que van a ver, resulta que está el movimiento de la gente que está acá atrás, que son los cristianos y la derecha conservadora que están acá. Que bueno, vienen a ver por acá de este lado, se pasan entre los ojos, dan sus banderas, ha habido bastante provocación, muy pasiva, como les gusta a ellos, pasiva, agresiva. Y bueno, aquí todo el mundo está en esto que ven ustedes, que van a ver, que es una fiesta de alegría, en donde hay muchos discípulos políticos, pero donde efectivamente lo que hay es un mensaje muy claro sobre que esta presencia que hay aquí, sea mucha o poca, incomoda a los que están del otro lado con un mensaje de odio y discriminación. Y bueno, aquí es muy chistoso porque en este pasaje llega mucha gente en esta especie de andador que se ha creado, que vienen muchos del otro lado, que vienen aquí a vernos, ¿no? Y que van al baño y sacan banderas y cuando, pues, yo los he enfocado con mi celular, pues, se espantan y se van, pues hacen cara de fuchi, no sé por qué tienen esa ansiedad de venir cuando nosotros no hemos ido para el otro lado. Pero bueno, aquí estamos y ha habido una serie enorme de discursos sobre los derechos, desde los más democráticos y abiertos y así enormes, hasta los que son más radicales y dicen, esto tiene que cambiar ahora. Bueno, aquí estamos, el hijo del rayo, llevando hasta la marcha del 24 de septiembre. Aquí, en el piso, en el piso los activistas han escrito Iglesia Asesina, y bueno, pues, es el resultado de la Iglesia Católica metiéndose en asuntos de política que no debe de ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!